Cuando Leonel Fernández llegó a la presidencia de la República en el año 1996, lo hizo en un aura de esperanza. Era increíble ver cómo la clase mal llamada baja, la clase media, incluso la clase media alta tenía muy buenas expectativas en torno a una figura, un perfil de un joven ilustrado, educado fuera, una persona que no tenía ni el más mínimo señalamiento y que cuando hablaba exteriorizaba ideas nuevas. Yo tenía algunos 13 años cuando se dio eso, pero recuerdo perfectamente la empatía que evocó la figura de Leonel Fernández. Cuatro años después, una parte considerable de la sociedad dominicana se sentía o se sintió defraudada. Hay temas como la educación, como la institucionalidad, en los cuales se entiende que el expresidente no llenó su cometido. Luego vinieron los últimos dos periodos de Leonel, en donde hay que decir que quien llegó a la presidencia fue otro hombre. Si el que llegó en 1996 llegó con un ramo de flores y lirios, el que llegó en el 2004 fue un Leonel que vino con un látigo en la mano. Ahora bien, Ricardo Nieves le ha sacado en cara a Leonel una deuda histórica que tiene que ver con el avance de República Dominicana. Pero miren, yo les voy a decir la verdad. A mente que Nieves es un analista que es agudo y que en múltiples comentarios se va a lo profundo. Tiene la base, la facultad cognitiva para eso. Pero entrando en un debate en el cual me voy a permitir autoiniscuirme en el mismo, no es cierto que se pueda hablar de una figura histórica que tenga un tema inconcluso, por ejemplo, en la educación, por ejemplo, en la justicia. ¿Y por qué lo digo? Porque tanto en lo humano como en lo social no existe un proceso cerrado. Todo es constante evolución. Aquí de repente olvidamos, y les voy a poner un ejemplo concreto, amén de esos trapitos que Ricardo Nieves le acaba de sacar a Leonel en cara. Aquí olvidamos que antes de la llegada del PLD teníamos un problema serio de apagones. Que ese problema se comenzó a trabajar en el 96-2000. El PLD no fracasó. El fracaso del PLD, que lo cometió Leonel ese error, lo cometió Danilo Iptemisto Clesmontaz, fue que cada uno por su lado se comprometió a que al cabo de ese periodo los apagones se iban a acabar en República Dominicana. Y no fue así. En el gobierno de Hipólito el problema siguió. Pero el problema se resolvió en los ocho años de Leonel Fernández. Y ya la gente olvida eso. Pero cuando se resolvió ese problema, surgió entonces otro conflicto. ¿Cuál? El de la factura. Ya el problema no es que se va o no se va. Porque teníamos circuitos de 24 horas. Ahora el problema es, y esto lo digo porque tengo conocimiento de causa, como se dice. El problema era la facturación. El problema era la gente que se robaba la luz. El problema era subsidiar a la gente de escasos recursos. Y lo que tenía que ver con recuperar el dinero de la energía robada, así como el subsidio, ¿saben qué es lo que se hace? ¿Qué aún se hace? Distribuir ese dinero entre la gente que paga. Y eso es lo que en verdad justifica el alza o la baja de la factura. Repito, que esto es un procedimiento científico que hace de norte, de sur, de este. Voy otra vez. La gente que no paga porque se la roba. O que más, la gente que es de escasos recursos y que consume más de lo que se le cobra. Todo ese déficit, señores, se distribuye y se carga a la factura de la gente que paga su luz religiosamente mes tras mes. Si usted pensaba que eso era un mito y usted confía en mí, pues yo se lo estoy confirmando ahora. Entonces, ese pasó a ser el problema en esos ocho años de Leonel y en los ocho de Danilo. Porque aquí no había tema de que se fuera o llegara la energía eléctrica. Pero solucionar eso trajo entonces el problema de la factura. Porque había que cobrar esos cuartos como de lugar para mantener los circuitos 24 horas. Y así, en los gobiernos de Leonel y de Danilo, se le dio respuesta a muchas cosas. Pero en el momento mismo que se les daba respuesta, se creaban otros problemas. Otro ejemplo, la tanda extendida. Que hacía que los niños salieran a las cinco de la tarde. Y hacía posible que los padres pudiesen hacer su jornada laboral sin problema, sin preocupación. Todo lo que tenían que hacer era o buscar el niño al salir del trabajo o mandarlo a buscar. Simple, se acabó todo. Ah, pero eso trajo otro problema. Que tenía que ver con la logística en las escuelas que no estaban preparadas para eso. Así de simple. Entonces, cada vez que se soluciona algo, entre comillas, surge de inmediato otro problema. Por eso no podemos hablar de deuda histórica. Y no estoy siendo suave con Leonel en esto. No. Es que esa es la dinámica de la historia. Y es muy simple. Está más avanzada la República Dominicana hoy en día que cuando el PLD la recibió en 1996. 1296, claro que sí. Claro que no está. Yo tengo que ser objetivo en ese sentido. El problema, el debate es otro. Por ejemplo, yo les voy a dar un tema en el cual el PLD queda de ver. En el cual el PLD no tiene forma de quedar bien parado. Bueno, el reducido número de nuevos ricos que se ha hecho en República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, pues porque tanto a Danilo como a Leonel se le acogió con un grupito. Y lo que tiene que ver con las contratas del Estado necesarias para crear nuevos ricos. Se quedó en, miren, cinco gente de Danilo y como mucho cinco gente de Leonel. Bueno, ese es un pecado histórico. Porque se condenó República Dominicana a tener una dinámica económica de un ritmo constante. Entiéndase, no avanzaba, quizás desaceleraba, pero cuando aceleraba volvía al mismo ritmo. No voy a entender. Entonces, ahí sí que hay un problema. Ahí sí que hay una deuda. Entonces, a mente que lo que plantea Ricardo Nieves es interesante, pero lo es más porque nos invita al debate. Y nos invita a comprender de que no existe tal cosa como el problema de la educación que fue solucionado por el gobierno de Juancito Pérez. No. El Estado es un ente tan vivo como el ser humano. Ese mismo ser humano que encierra la contradicción ontológica de que a pesar de que mis células en todos los tejidos que componen los distintos órganos de mi cuerpo están cambiando y mudando constantemente, yo sigo siendo el mismo. Así mismo, el Estado, que cambia de personas cada cierto tiempo, imagina usted que son las células de esas personas, conserva las mismas problemáticas en cada uno de esos órganos. Imagina usted que los órganos son la policía, salud pública, el Ministerio de Educación, etc. Imagina usted todo eso. Pero esos problemas mudan, evolucionan. No vea cada solución como algo definitivo, porque tanto el Estado como el ser humano son de evolución constante. Así que pensar en que no se solucionó el problema educativo en el gobierno de Juancito Pérez. No, 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 no. Usted puede solucionar una parte. Puede ser que en los cuatro años de Leonel los maestros se hayan preparado más. Pero no aspira usted a ver a que los maestros se prepararon más. Se construyó una estructura para que los estudiantes. Eso no funciona así. Por eso existe algo que se llama continuidad de Estado. Porque el hombre es consciente de que en un periodo X de tiempo no se puede garantizar que un problema tendrá una solución óptima. Se va solucionando gradualmente por parte. Y créanme que casi siempre toma más de cuatro años. El PLD le tomó 20 y dejaron cosas en apariencia inconclusas. Pero es que siempre estará inconcluso. El Estado nunca tiene una respuesta definitiva para nada, señores. Ese es el punto. Sé que mucha gente va a estar en desacuerdo con esto. Esto no es poniéndose la soba a Leonel. Aquí yo he dicho categóricamente que no me agradaría, que no soy como cónsono de que Leonel repita, que entiendo que ya él cerró su ciclo histórico. Ahora me están diciendo que es una reserva. Me están diciendo que hay un problema. Bueno, ya eso depende de la gente. Cuando vote, desentiende que tiene que votar por un ser humano que está ahí de reserva y que conserva, según dicen quienes le defienden, un conocimiento hecho a base de experiencia, que en esta circunstancia, según dicen ellos, el país lo necesita. Ya es hora de ser millonario con el agarra 4 del lotedón. Te lo ponemos fácil. Atiende. No tienes que esperar días específicos de la semana porque los sorteos del agarra 4 son todos los días. Con 25 pesos puedes ser millonario. Ganas 25 millones de pesos. Si agarras 3, ganas 50 mil pesos. Y con 2, ganas 500 pesos. Olvídate de tantos números porque solo agarrando 4 ya eres millonario. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ahora hablas mal del PLD, ahora dices que el PRM es lo mejor que puede pasar, ahora dice el boli que se prepare Luis Abinader que se ponga cómodo porque ya viene otros cuatro años más. Pero antes cuando estabas en el PLD no decías eso. Entonces ya empieza a haber una incongruencia. Entonces cuando hay gente que no está preparada para eso, le sucede eso porque no son políticos, son comediantes y te utilizan y ellos deben de saber, el boli debe de saber que lo utilizan porque como tienes una masa cautiva y que si son muchos seguidores y que tienes un programa de radio diario que te sintoniza mucha gente y que estás todo el tiempo en la palestra pública de entretenimiento, obviamente que eres una figura fresca, eres joven, caes bien, eres de que chico simpático, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando tú tienes esta falta de preparación política, para ti no es nada de bastar del PLD al PRM. Y entonces que vengan las críticas, ¿qué me importa? Porque se justifican con el siguiente argumento. Yo tengo el derecho como ciudadano de pasarme al partido político que yo desee. ¿Por qué? Porque aquí ya no me conviene. Entonces empiezan a escudar en ese tipo de cosas y ponen a la lealtad y ponen a todos esos valores que se supone que tienen. Pero esa es la verdad, es un derecho que él tiene. En todo caso lo que deberían cuestionar serían los votantes. O sea, ¿qué te ofrece un determinado individuo, un ciudadano, para que tú lo conviertas en tu representante? ¿Qué él te ofrece para eso? ¿Qué garantía te puede dar él de que él va realmente a representar tus intereses? Entonces, un farandulero, sea el artista del tipo que sea, en este caso los dos principales de este tema son un cantante y un comediante, entre comillas comediante, porque yo tampoco le he encontrado la gracia nunca. Pero un comediante y un cantante. Ok, ¿qué ofrece un cantante, qué ofrece un comediante que pueda garantizarme a mí que va a defender adecuadamente mis intereses en el Congreso? ¿Qué sabe de leyes, qué sabe de protocolo, qué sabe de todo en sentido general, de política exterior, de todo, de economía, para poder ir a defender mis intereses? Pues, al final de cuentas, ese tipo de diputados, votan por lo que le dicen que hay que votar. Es decir, vota sí en esta ley. No, en esta que viene vota no. Y ellos no tienen ni idea. Por eso es que se aprueban tantas leyes en primera lectura sin leerlo. ¿Ata se han aprobado sin la presencia de la gente? Aparece el voto. Aprobado sin contumacia. Aparece el voto mágico. Por ahí no estaba el diputado tal y apareció el voto ahí. Y aparece el voto, sí. Porque le llamó por teléfono al que estaba al lado del currón. Mira, púchame, púchame ahí en el verde para qué. Entonces, no saben lo que están haciendo. Realmente no representan a nadie, más que al partido. A los intereses del partido, sí. Porque lo llaman y le dicen, mira, esto es que sí, que tú tienes que votar. Y ellos van, tío. Y la culpa será siempre de esa gente ignorante que está allá, de esa gente que no tiene ni la más remota idea de lo importante que es participar en el debate político. La culpa es de esa gente que está allá, que no tiene conciencia de que todas las decisiones que se deben de tomar en sociedad es una responsabilidad tuya, que es una obligación de participar en el debate. Ya decían los griegos, ¿no? La palabra imbécil viene de eso, del que no participa en el debate. Después no tienes autoridad moral para exigir. Ahora bien, el boli se va para el PRM. ¿Para qué? Ofreciéndole qué cargo se le tiene guardado ahí. Pero si llegara a repetir como diputado, porque tiene que ser por la misma circunscripción de la que él era del PLD. Digo, si sigue viviendo ahí todavía. Sí, sí, claro, si sigue viviendo ahí. Póngase a pensar ustedes, ¿qué hizo ese diputado por esa comunidad? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Para que entonces ustedes tengan el poder y lo castiguen. Porque si algo tienen ustedes como ciudadanos es algo muy poderoso y es su voto. Aunque sea cada cuatro años. Pero es una arma muy poderosa y deben de saberla utilizar. No funcionó ese diputado. No hace lo que debe de hacer. No, esto pues entonces lo mejor que puede castigarlo no votando por él. Y entonces se le cae todo el teatrito al PRM. Porque se supone, ¿verdad? Que viene para tener ese curul. Pero si no votan, porque ya la gente está teniendo conciencia. Entonces van a empezar a tener ese derecho y esa autoridad moral para poder empezar a exigirle a sus representantes que vean por los intereses. Ya quisiera yo que la gente comenzara a participar en política y en el debate. No, hay que buscar la cantidad de personas que ni siquiera se levantan para ir a votar. No, eso no sirve de nada. Pero sin embargo, si tú no votas, es un voto que no existe. Por lo tanto, no hay forma de tú influir en nada. El voto no se cuenta. No se cuentan los votos. Las abstenciones no tienen efecto. Se pierde más cuando la gente no se para a votar. Por la apatía, por lo que siempre se dice. Ay, ¿para qué yo voy a votar si ganan los mismos? ¿Para qué yo voy a perder mi tiempo? Pero es que ganan los mismos porque no vas a votar. Exactamente. Esa es la razón. Si no vas a votar, siempre van a ganar los mismos. Si nosotros no hacemos nada desde esta plataforma para poder incentivar a que la gente allá afuera, la gente dominicana, el populacho dominicano, empiece a tener conciencia de que su voto es un arma muy poderosa, vamos a estar así y sus hijos de sus hijos de sus hijos van a seguir sufriendo sufriendo toda esta miseria de sistema político en el que está la República Dominicana. Así que tengan conciencia, prepárense, estudien y vean. Y no voten por cualquiera porque sea de un partido, porque sea famoso, porque canta bonito, porque es gracioso. No sirven por el picapollo, no sirven por el romo. Tengan conciencia que eso vale más. Señores, somos Joaquín Tapata, Delio Medina, José Maracayo, Fernando González. Recuerden compartir el contenido, escribir, comentar, dislike, lo que ustedes quieran. Y como dice nuestro compañero Edwin Cruz, y todo eso. ¡Gracias!